¿Cómo se ha hackeado la web? ¿Cómo se hackeado tu servicio de envío de correos, mil historias? Y ni lo sabes, ¿no? Entonces, alguien tiene o ha usado en alguna ocasión un plugin llamado Sucuri. Sucuri, sí, yo lo recomiendo mucho, es muy bueno, muy interesante. De la gente de Sucuri, que lleva su nombre. Te hace un escáner, te limpia la web, encuentra cosas, dice, uy, hace una comparativa de los archivos que deberían estar en WordPress y los que hay. Y te dice, uy, esto alguien lo ha tocado o está distinto o falta o sobra, ¿no? Bueno, pues, aquí nuestro invitado, Néstor Angulo, ¿verdad? Estuvo trabajando en Sucuri en 2015, estuvo ahí un par de años, luego entró en GoDaddy. Y ahora estás en el equipo de seguridad de GoDaddy. La parte de MSSL, gestión de SSL. Gestión de SSL, que recomendamos a todos, ya sabéis, que activéis al menos Let's Encrypt en vuestras páginas. O sea que ahora vamos a hablar precisamente de qué tenemos que hacer, ¿no? Ese punto de emergencia de si sospechas o alguien te ha dicho o te llega un correo de Google, antiguamente Webmaster Tools, ahora Search Console, diciéndote, hemos visto aquí algo raro, ¿vale? ¿Qué hacer? ¿No? Sudor frío y dices, bueno, sudor frío pero sangre fría porque todo se puede arreglar, ¿no? Evidentemente si tú eres activo y proactivo y lo detectas antes, que lo detecte Google, mucho mejor. Pero en todo caso, ¡fuerte aplauso! Néstor Angulo. Hola, ¿se oye? ¿Sí? ¿Se me oye? Hola. Bueno, un poco así por encima. Realmente lo que he intentado hacer aquí es un pequeño recopilatorio de mis años que he trabajado en Sucuri hasta actualmente, todavía sigo en Sucuri, lo que pasa que ahora es GoDaddy Security, ¿vale? Desde el año pasado ha sido adquirido, la compañía ha adquirido GoDaddy, así que durante los primeros 3-4 años fue solamente lo que trabajábamos con los clientes de Sucuri, pero ahora estamos con toda la base de datos de GoDaddy. Échale caña al tema, ¿no? Entonces, bueno, como en principio yo, hay mucho que contar sobre este tema, yo voy a hacer una pequeña selección de algunas cosas. Paso de esto, todo el mundo me conoce, todo el mundo conoce a Sucuri. Bueno, no, venga, vamos. Si queréis saber sobre mí, realmente, lo que acabo de decir, desde 2015 trabajo en Sucuri, soy o me considero tecnohumanista y soy un total novato en esto de la WordCamp, ¿vale? Esta es mi primera WordCamp, así que posiblemente me pase el tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, ahora trabajo en el departamento de ECSSL de GoDaddy, aunque sigo trabajando también con Remediation, que es la primera línea de batalla con páginas hackeadas. Así que si habéis usado Sucuri y les han limpiado la página en los últimos 3-4 años, es posible que haya sido yo. Bien, sobre Sucuri no tengo mucho que decir, más o menos algunos lo conocen, es una empresa de seguridad orientada exclusivamente a seguridad web. ¿De acuerdo? Es totalmente remota, tiene más de 15 países. O sea, dentro de la gente que trabaja ahí, somos más de 15 países los que estamos. Y bueno, hay dos herramientas que yo les recomiendo, si no las han probado ya, que es SiteCheck, que es un escáner gratuito, y Performance, que es un escáner que le va a permitir ver cómo se carga su sitio web desde diferentes puntos de todo el planeta. Con lo cual, a la hora de probar si un CDN está funcionando, si no y demás, es muy útil también. ¿Ok? Bien, la charla la voy a estructurar de la siguiente manera. Ahora, como en principio era un poco orientado sobre todo a beginners, he intentado ser bastante laxo en la parte más técnica, pero como también hay bastante gente aquí que tiene algo de nivel, pues también he suelto algunas píldoras un poco técnicas. ¿De acuerdo? Por ahora voy a mostrarles una pequeña recopilación o lo que nosotros llamamos la galería de los horrores y justo después daré la típica charla de ciberseguridad que todos seguramente que hayan asistido a una habrán escuchado, ¿no? Medidas y contramedidas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que las voy a separar en dos partes. Una es reactiva, es decir, nos ha pasado y ahora qué. Y la otra es proactiva. Oye, esto es lo que debemos ir haciendo antes de que nos ocurra. ¿De acuerdo? Esta primera parte va a hablar sobre defacement and phishing. ¿Vale? Esta es la parte más espectacular. Todo el mundo le ha hackeado un sitio de una manera como esta. ¿Vale? Pero es una página de fotografía y lo que está mostrándose de fondo son las diferentes galerías, ¿no? Una es de retratos, otra es de personas mayores, jóvenes y tal. Y lo que ha hecho el hacker ha sido meterle una capa por encima, supermona, PNG y un GIF de un zombie que va caminando por la pantalla y la música de fondo que sonaba era la thriller. ¿Vale? Super líder. En realidad, este ejemplo, cuando lo vimos, nos reímos muchísimo dentro de la empresa. Evidentemente, no va a costar el cliente, pero a costa del hacker que ha hecho esto. Y en realidad, esto es un punto de inflexión en el mundo de los hackings porque siempre hemos dicho que hay un negocio ahí en fundar una escuela a los hackers sobre diseño de cómo hackear porque normalmente se parece más a esto. O a esto. ¿Vale? O sea, son cosas como muy... Ya que estamos, pues por lo menos te lo curras y lo haces así. ¿Vale? Pero bueno, nos hemos encontrado cosas muy divertidas. Esta también está más o menos... Esta también está más o menos currada. Si se fijan, no sé si les habrá dado tiempo a leer más o menos los mensajes, pero somos musulmanes y queremos reivindicar no sé qué. El otro es un... Este, por ejemplo, ninguna seguridad es perfecta, ¿no? Nunca te des por vencido, intenta arreglar las cosas y mejorar. O sea, al final hay hackers con cierto sentido del humor. Hay uno que no he podido traer porque no la encontré, pero era muy gracioso porque era una carta de amor. O sea, había hackeado una página para decirle a una chica que no conocía que él la quería. O sea, nosotros estábamos entre... Le decimos al cliente que lo dejamos así el por un poco, yo qué sé, para que a ver si llega el mensaje o algo. Pero bueno, al final, evidentemente lo limpiamos porque el hombre que estaba vendiendo, no me acuerdo, pero eran unos productos y tal, pues estaba un poco estresado. Bien, en cuestión de phishing, más o menos todos sabemos lo que es phishing, ¿no? Entiendo, sí, ¿no? O sea, cualquier técnica para intentar captar tu información secreta, credenciales, tarjetas de crédito, lo que sea, utilizando un servicio que todos conocemos, lo que sea. En este caso les he traído uno de Dropbox, pero la idea es emular otro servicio para que ustedes introduzcan datos que son realmente secretos, ¿vale? En este caso, aunque no se ve muy bien, porque no sabía muy bien el tamaño de la pantalla, sí tengo una ampliación. Aquí esto es un código HTML de una página que emula a Dropbox y si se ven arriba, Dropbox, y si leen bien, pone Business. ¿Vale? Que eso es muy típico entre los hackers. No sé si es que lo hacen a posta. O es que se dedicaron a aprender a hackear en vez de otras cosas. Pero, bueno, se puede ver claramente cómo intentan coger el usuario y la contraseña de tu cuenta de Dropbox. Tengamos en cuenta que, aunque les esté mostrando el código en HTML, esto se parece mucho a la página de Dropbox, ¿de acuerdo? Bueno, se parece, no es calcada. Un poco así por encima, haciendo un pequeño resumen de esta sección, tenemos la parte de defacement o, digamos, hackeo vistoso, ¿de acuerdo? Todo se ve muy claro. Va normalmente con un mensaje político o reivindicativo. Y tiene dos versiones. La versión más simple te mete en un fichero index.html y como WordPress y todos los servidores de hosting normalmente leen primero los HTML y después el PHP, ¿vale? El fichero index.php lo leen en segundo plano. Entonces, el primero que leen es el HTML, que es el hackeado. Lo único que tenemos que hacer es eliminar el fichero HTML y todo funciona. También es posible que simplemente te sustituyan el fichero index.php. Después hay versiones más complicadas que te meten un framework, perdón, un frame superpuesto, un plugin falso y demás, ¿no? El phishing tiene como objetivo robar datos. Y más o menos así en versiones, pues lo mismo, como más o menos se parecen, si se fijan. Pero bueno, el más típico que nos encontramos en phishing es la carpeta navegable. En el caso concreto del Dropbox este que les acabo de enseñar, estaba la página, mi página.com, dominios cualquiera, barra Dropbox. Y dentro de eso estaba esta página, ¿de acuerdo? Aunque no está el código ahí, no lo vas a ver. En la parte de arriba hay un pequeño script en PHP que cuando le metes ahí al usuario y contraseña se lo envía a otra persona por correo. Black Hat, redirecciones y spammers. ¿Sabemos lo que es el Black Hat? Sí. Black Hat, sí. Bueno, cualquier técnica para de alguna manera influenciar en los buscadores a la hora de posicionamiento, ya sea de manera para mejorar tu posicionamiento o para empeorar el de otras personas, ¿vale? Tengan en cuenta que yo como analista de seguridad, la gente dice, no, es un experto en ciberseguridad. No. Yo estoy encuadrado, ¿vale? En la parte de seguridad web. Y si tuviera que igualarme a la vida real, yo sería como un policía. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo me encuentro las cosas. No las desarrollo. Entonces, en caso de Black Hat SEO, son las herramientas que utilizan normalmente para joder, con perdón, a la competencia. Normalmente es lo que más me encuentro, ¿vale? Dentro de las técnicas más típicas en Black Hat SEO, te puedes encontrar la de te peto la página a spam y, por tanto, dentro de Google ya te aparece la típica etiqueta maybehack o puede ser que esté hackeado o te envía un correo, como ha dicho el compañero y antes la compañera también, desde console search o search console. O bien alguien te dice, oye, es que he buscado tu página de internet y me sale que vendes Diagra o que vendes jersey baratos o que vendes, no sé, un montón de temas de medicina, sobre todo. ¿Vale? Este ejemplo que tenéis en pantalla, bueno, hay otra técnica muy típica que es cloaking. ¿Vale? El cloaking es, te modifico el primer fichero, el HT Access, que es el que, digamos, el portero cuando llegas a un hotel, ¿vale? El portero que le dice, vas a esta o a esta habitación, pues ahí te meten un código y dices, oye, ¿eres Google? Sí, pues, mira, carga esta página o mira, métete este código. ¿Vale? Eso ya les enseñaré otro ejemplo. En este ejemplo que vemos en pantalla es un ejemplo de spameo claro de una página en la que tenemos la estructura normal de una página WordPress. Digo normal porque hay algunas carpetas que no son normales, pero bueno. Pero vemos algunas que son con números y nombres muy extraños, ¿vale? Eso, las que tengo seleccionadas son las que al final resultaron ser spams, ¿vale? Si alguna vez les ha pasado esto y el analista de seguridad que les ha tratado a la página les ha limpiado las carpetas, miren, por favor, que no existan ficheros cipeados con esos mismos nombres, ¿vale? Porque suele ocurrir que el analista de turno se olvida borrar los ficheros cipeados, ¿vale? Entonces, es un consejo así en el aire. Basándonos en lo que acabo de contar, pues encuentran el spam aquí. Como no se ve mucho, voy a pasar un poco rapidito, ¿vale? Todas esas carpetas es spam, ¿vale? Es decir, tenemos una arriba que pone cuarentena, vpcontent, vpadmin y vpincluders. Todo lo demás es spam. Y sus carpetas cipeadas, ¿vale? Sus carpetas comprimidas. Esto es un ejemplo de Blackseo ya ejecutado e indexado por Google, ¿vale? Como ven, es una página que pone... Bueno, le hemos quitado los URLs y hemos puesto Another Infected Site, pero básicamente ven que está vendiendo, pues, zapatillas Air Jordan. Estamos en los años 80 ahora, de nuevo. Esto es un ejemplo también de una página que ha sufrido una redirección. No sé si les ha pasado a alguien. Entran en la página, de repente se les abre otra página y les dice, ¿ha ganado un iPhone? Pincha aquí para cogerlo. O algo, ¿vale? O algún tipo de redirección. Evidentemente, siempre se aplica la ley de no se regalan duros a cuatro cosetas, ¿vale? Y, bueno, las pesadillas de mucha gente, sobre todo aquellos que están obsesionados con el SEO, ¿vale? Aquellas personas que dijeron, ¡Ey, soy obseso del SEO! Bueno, esto es la pesadilla de ellas. ¿Vale? Significa que Google ya ha visto que tienes un problema y te está bloqueando. ¿Vale? Bien. Normalmente, este tipo de hacks no son muy obvios, ¿vale? Estos últimos, los black SEO, los spamming y las redirecciones son más bien obvios para vuestros visitantes, ¿vale? O las personas que le buscan en los buscadores. O aquellos que van a añadir vuestro vínculo de vuestra web a una red social y de repente el resumen que les sale abajo pone que vende piagra. Ocurre. Entonces, hay una cosa que es importante aquí que los mejores aliados, entre comillas, aquí son tus usuarios. Que tengas todos los canales abiertos posibles para que los propios usuarios te puedan, de alguna manera, ayudar a detectar esto rapidito. También estas cosas son bastante fáciles de pillar desde un escáner gratuito como el que usamos en Sucuri, SiteCheck.Sucuri.net, ¿de acuerdo? Ahí pueden ustedes usar un escáner que rápidamente les escanea, les hace una foto de vuestra página y lo que devuelve lo analiza con sus algoritmos, ¿vale? Evidentemente, también una de las cosas que pueden ver es que en su ranking en SEO está bajando y cuando baja de manera muy fuerte algo ha pasado, ¿vale? Este es el ejemplo de cloaking que les había comentado antes. Yo no sé si domináis más o menos cómo funciona el fichero HT Access, pero aquí básicamente les está diciendo oye, si vienes de, no sé, Macintosh, WebMoney, Windows Media, o sea, si no vienes de ninguna de todas esas, carga una página .ru, o sea, de Rusia, ¿vale? Una página que normalmente los dominios ru se usan mucho para este tipo de cosas. O sea, no pretendo decir que los rusos se dediquen al spam, pero oye, suele ser muy habitual, ¿vale? Bien, botnets y criptominers. Pues los criptominers supongo que les serán más o menos familiares recientemente, ¿no? O sea, uno de los hackers más típicos en los últimos años, año y medio, ha sido que vuestra página se convierta en un minado de criptomonedas. No sé, ¿les ha pasado a alguien? ¿O me estoy columpiando? ¿A nadie? ¿En serio? ¿O no lo sabe? ¿Han entrado en su página alguna vez o le han dicho a un usuario oye, entra en mi página o un usuario les ha dicho oye, estoy entrando en tu página y de repente el ordenador me va súper lento y se me pone como un avión, como un jet ahí. Pues posiblemente si pasa eso es porque tenéis un criptominer metido. Normalmente es un pequeño script en Javascript que se dedica a minar monedas. El concepto de botnets al final es crear una red de sitios o de espacios o de plataformas o de dispositivos que están a tu disposición para un ataque o lo que sea. Entonces, un criptominer podría ser formar parte de una botnet. En el fondo de lo que se trata simplemente o de lo que llamábamos antes eran dispositivos zombies. Dando un ejemplo sobre botnets hace un par de años no sé si se acuerdan petó Netflix petó Twitter petó varias empresas grandes durante unos días y resultó que era por un ataque 2. Los ataques 2 son ataques en los que cogen muchos dispositivos y atacan una sola web. Ya hemos visto algunos compañeros ha hablado sobre si tienes vídeos y si tienes muchos usuarios te pueden petar el sistema y venirte a la abajo. Los ataques 2 son para eso. Te cogemos muchos sistemas vamos a pedirte durante un tiempo sostenido muchas peticiones por segundo a una web y te la tumban. ¿De acuerdo? Si son 2 con doble D es que es distribuido y si es sola D es que es desde un solo dispositivo. En el caso concreto de este ataque fueron cámaras de seguridad de todo el mundo atacando un servicio específico de URL dinámicas o sea para servicios de IP y de URL dinámicas que usaban por debajo estos servicios que cayeron después. Lo gracioso de todo esto es que es uno de los primeros ataques documentados IoT de elementos de Internet de las cosas es decir no son ordenadores propiamente dichos son cámaras de seguridad y la pregunta que le debería entrar en la cabeza es coño si han hackeado estas cámaras de seguridad de todo el mundo más de 25.000 para atacar un punto eso significa que habrá gente que podrá ver a través de esas cámaras con total impunidad. ¿no? Si han sido hackeadas pueden ser utilizadas. Bien el caso concreto es que desde el punto de vista de la policía de ciberseguridad estamos encantados de que hayan hecho esto porque así hemos identificado el problema ¿vale? En el caso concreto de esto fueron unas cámaras que se fabricaban en Taiwán y de hecho a raíz de esto Estados Unidos las prohibió en todo Estados Unidos y tuvieron que devolver miles y miles a Taiwán que ellos dijeron no es que hemos actualizado el firmware y tal que ahora ya no sí pero dijeron que no ya hasta aquí ¿vale? Evidentemente todas las cámaras de seguridad son susceptibles de ser utilizadas por hackers y observadas por quien les dé la gana. La cuestión es que en este caso era un ataque cero day significa te hackeado 25.000 cámaras y el día tal a tal hora todas van a cargar tal página eso es un cero day ¿vale? En este caso concreto llegaron un pico de 50.000 peticiones por segundo sostenido durante varios días Los Crypto Miners ya les dije que bueno la forma más fácil de detectarlos es cuando tu CPU empieza a estar hasta el máximo cuando cargas una página ¿vale? Esto ocurre muchísimo con páginas ocurrió sobre todo con páginas del gobierno de Estados Unidos y de Sudamérica y en Sudamérica todavía quedan muchas páginas de gobiernos con Crypto Miners ¿vale? En el caso concreto lo que están haciendo es oye yo utilizo cada visita de cada usuario para minar monedas yo no sé si ustedes están familiarizados con cómo funcionan las criptomonedas pero las criptomonedas tú puedes ganar bitcoins Ethereum y demás si lo que haces es poner a disposición de los algoritmos de minado tu CPU durante un tiempo ganas un porcentaje durante ese tiempo claro si tú tienes no sé mil visitas al mes y las mil visitas se pegan cinco minutos en tu página y esos cinco minutos están minando monedas pues lo que estás haciendo es convertir el mundo entero o los posibles visitantes en en potenciales en una especie de granja de minado ¿vale? en potenciales minadores era bastante sencillo porque además es un script llamado CoinHive de una página llamada CoinHive y había otra también de Monero ¿vale? la heavy incluso limpiamos una que no era a nivel de la web o sea no estaba inyectada en la base de datos que es lo típico o en el tema o en el htaccess sino estaba inyectado en el propio server es decir en el momento que tú hacías la petición y entrabas en el server te inyectaba ese código también ¿vale? bien rank stealers o cc stealers o todos los stealers ¿de acuerdo? es decir ladrones este es un ejemplo que parece muy simplón pero les invito a que se paren a mirarlo y les explico esto fue un experimento que hicimos en laboratorio en la que cogíamos una página que estaba ranqueada en Google y la copiamos literalmente no sé si ven que a la izquierda pone hack me y a la derecha pone attacker me sin embargo copiaron todo lo que era la infraestructura SEO y se pusieron a hacer SEO de esa página sin embargo el nombre y todo era igualito a la otra ¿qué es lo que estás haciendo? cuando tiene dos páginas exactamente iguales aunque sean dos de medios diferentes le estás robando rank a la otra página ¿vale? es un ataque dirigido muy típico cuando quieres de alguna manera estabilizar alguna marca que te está molestando entonces creas una página clon le haces SEO usando todo lo que usa de SEO la otra página porque es público están las palabras claves las técnicas de estrategia las puedes subir al search console Google no te dice nada etc. y puede llegar a posicionarse mejor que la tuya ¿vale? no les muestro el ejemplo real porque tuvimos un tema con una marca bastante famosa en el que estaban empeñadísimos que les habían hackeado y cuando nos explicaron por qué dijimos no, no esto no es un hackeo esto lo que han hecho es copiarles a ustedes y hacer el trabajo que deberían estar haciendo ustedes ¿vale? que es hacer mejor SEO ¿vale? pero claro lo primero que piensas es que te han hackeado ¿de acuerdo? esto que tenemos en pantalla y me van a perdonar porque es de un módulo de de magento ¿vale? no de wordpress tenemos de wordpress también pero hoy me ha dado por poner este si se fijan está toda la información de de compra de una tarjeta de crédito y si se fijan un poquito abajo donde está seleccionado pone mail demand behind arroba gmail toda la información de pago ¿vale? o sea esta compra todas las personas que compraban a través de esta página web a esa dirección le mandaban toda la información en plano de las tarjetas de crédito inclusive ccvv de mágica esto es un ejemplo muy claro bien los rangs stiller y los cclogging stiller son difíciles de detectar ¿vale? son temas que te vas a dar cuenta cuando algo raro ocurre en el caso de los rangs stiller bueno de ambos realmente son muy dirigidos no son ataques realmente que sean genéricos que utilicen alguna vulnerabilidad lo pueden hacer pero realmente están orientados a tú con negocio en particular ¿de acuerdo? la mejor forma siempre es a través de los usuarios la forma de detectarlo tengan en cuenta que en un caso está hackeado ¿vale? en el caso de los cc stiller y en el caso del rangs stiller no ¿vale? si les copian les clonan y le hacen mejor ser que ustedes no es un hackeo ¿de acuerdo? no han entrado en vuestro servidor para hacer nada sin embargo en otro caso sí que están filtrando información que es sensible y ahí lanza la pregunta GDPR ¿vale? vale estos han sido pequeños ejemplos lo que llamamos la carrera de los horrores en de los horrores han sido una selección tengo mil más pero es que no me da para enseñarlas todo ¿vale? de todas maneras podrán verlas con detenimiento si quieren en casa ¿qué pasa? ahora me han hackeado ¿y ahora ¿qué hago? ¿vale? estas son las medidas reactivas es decir estoy reaccionando al problema lo primero es oye creo que me han hackeado voy a comprobarlo utilizando herramientas externas como un escáner tipo site check o yo les recomiendo también uno que es bastante bueno el virus total punto com ¿vale? ese también lo usamos nosotros también lo siguiente es actualizar lo habrán escuchado 50 mil millones de veces seguro que casi todos de ustedes me dirán no, pero es que no siempre se puede actualizar y tal sí, sí se puede ¿vale? y a veces vale la pena que lo hagan a veces vale la pena el dolor de cabeza de reventar la página volver a levantar actualizarla y solucionar los problemas porque le va a ahorrar en el futuro muchos problemas así que sí, sí puede ¿vale? otras medidas que podemos hacer en este caso concreto yo pongo no sé si lo habrán comentado por acá pero pueden bajarse la versión completa de WordPress de la página los ficheros core y mientras no sobreescriban la carpeta vpcontent y su página siga las digamos buenas prácticas de desarrollo es decir no se metan a modificar ficheros core ¿vale? si meten todos los ficheros que están que no sea vpcontent en vuestra página sobreescribiendo lo que hay se cargan muchas de las cosas que ya muchos de los ficheros que pueden estar infectados porque ya tienes digamos una estructura core absolutamente limpia que bajada de la página ¿de acuerdo? recuerdo ni el vpconfig.php ni el vpcontent esos dos ficheros el fichero vpconfig y la carpeta vpcontent esas no las toque siguientes medidas y esta también es lógica revisa tus admins revisa cuáles son los ficheros los usuarios administradores de tu página a veces ocurre y nos ha pasado que me viene no, pero es que tengo nos han hackeado y nos están hackeando continuamente y revisas la lista de administradores y te encuentras con cosas como esta no se ve muy bien pero los que tengo seleccionados son administradores falsos hombre el que tiene la foto de la cara blanca con la capucha negra pues no o sea está claro pero también fíjense en los correos una de las cosas que es importante es que wordpress no permite registrar un usuario que no tiene un correo entonces si pone un correo no arroba email pues bueno en fin vale o te pone no reply arroba secure server o no te pone pues algo ha habido raro ahí vale aparte de los administradores también les recomiendo y esto es repetición pero no nos vamos a cansar ni Casares que estará por ahí ni nadie los que nos dedicamos a seguridad por favor si instalan 60 y pico 80 y pico plugins en vuestro sitio hagan el esfuerzo de seleccionar exclusivamente aquellos que son indispensables para que funcione y eliminar el resto no deshabilitarlo eliminarlo porque si lo deshabilitan los ficheros siguen en el sistema y se pueden usar y si uno de ellos es un fake plugin o sea típico que nos lo bajamos diciendo ah mira es que me lo he bajado de tal página es un premium pero me salto la protección porque viene con una tal pero viene también con regalo vale siguen siendo utilizables y están así vale otra cosa importante cambiar las passwords evidentemente no voy a reincidirles en pongan passwords pesadas o passwords complejas bueno que coño si les voy a incidir passwords largas si utilizan un gestor de password tipo laspas o tipo no sé hay para Mac hay montones y demás pues concha si van a usar algo como eso pongan una password de 32 caracteres no pongan una de 5 porque total no la van a recordar igualmente vale y es el sistema que las recuerda pues ya que estamos usen una buena vale pero también es importante que cambien las passwords de todas esas cosas no solamente del administrador sino también si tienen cuentas FTP solamente especifican las que van a usar y cambien las passwords de eso y también si han hackeado si les han hackeado tengan en cuenta que el archivo vpconfig contiene la password de vuestra base de datos con lo cual si han entrado en el sistema un hacker que tenga dos deditos de frente lo primero que habrá hecho ha sido coger también las credenciales de la base de datos con lo cual si les han hackeado lo primero que tienen que hacer no solamente es cambiar la password del administrador sino también la de la base de datos ¿ok? y si no están familiarizados con el proceso porque cambian la password de la base de datos y de repente ah, la página no funciona y no se acuerdan de que tienen que modificar también el vpconfig pónganse en contacto con el hosting que seguro que lo hará por ustedes como última medida cuando quieren hacer las cosas a vuestra manera y no queréis contratar un departamento de seguridad o una lista de seguridad restaurar backups ¿vale? ¿cuál es el problema? que podemos perder datos y que no sabemos muy bien desde cuándo está activa esta infección en nuestro sistema claro pregunta importante no solamente ¿tienes pacaz? es decir ¿crees que tienes pacaz? ¿crees que funcionan? esto es importante porque en empresas grandes lo que hacen muchas veces es hay una figura de una persona que se dedica a destrozar las cosas dentro de la propia empresa ¿vale? y entonces la propia empresa tiene que recuperarse de los diferentes problemas que les pone esta especie de de grinch ¿vale? y eso es para comprobar perfectamente que cuando vaya a ocurrir este problema realmente pueden hacerlo frente ¿de acuerdo? y esto es lo mismo es decir oye un día cojan y restauren las copias de seguridad para comprobar que al menos están funcionando ¿vale? porque pasa que ah no, no, si, si si tengo copias de seguridad espera tal y está corrupta o no tiene todas las cosas que tenéis que tener otra cosa importante cuando les han hackeado tenéis que tener en cuenta la jerarquía ¿vale? es decir lo primero es me han hackeado lo primero es intentar poner en conocimiento a los administradores el dueño a los usuarios y demás ¿vale? lo siguiente es contactar con el hosting provider no les recomiendo que vayan directamente a su público o cualquier otra empresa de seguridad lo primero contacten con el hosting muchas veces los hosting tienen ya partnerships con temas de seguridad o tienen gente de analista de seguridad que ya de per se saben solucionar el problema que tienes que a veces hay problemas que son fáciles aunque ustedes no sepan hacerlo ¿vale? y lo siguiente pues evidentemente será contactar a un especialista claro acabo de ver la charla de la compañera anteriormente y bueno creo que esta parte de la isla es importante me la iba a saltar por cuestiones de tiempo pero lo hago rapidito por Tutatis Miseo pongan el Dios que quieran en medio o sea a mucha gente le interesa mucho el trabajo que ha hecho durante tiempo meses y años el tema del SEO ¿vale? entonces tengan en cuenta que esto genera mucho histerismo que siempre que hay un hackeo voy a poner entre comillas no siempre pero ya que estamos así se conciencia siempre el SEO se ve afectado y que normalmente viene a ser un problema de mantenimiento ¿vale? es decir oye no has tenido cuidado con tu sitio ¿vale? si has hecho un buen SEO pero no has hecho actualizaciones regulares no tienes un plan de seguridad etcétera y es crítico el tiempo de reacción porque si te han hackeado la página si después tú lo que haces es basar por Google te indexa lo que te han hackeado y entonces tú rank baja ¿vale? palabra clave prevención esta es la página de las pesadillas del SEO ¿vale? ¿por qué a mí? o sobre el análisis forense esta frase es importante que la tengamos todos en la cabeza y antes lo comentó el compañero cuando me estaba presentando pero es bastante es bastante gráfica dice solo hay dos tipos de empresas las que le han hackeado y las que aún no saben que le han hackeado ¿vale? y este es el SEO de Cisco ¿qué pasa? que aquí hay hay que entender estas cosas lo primero es ¿por qué a mí? no, mira el 98% de los ataques o de los hackees ni siquiera tiene que ver contigo le da igual que te dediques a vender gatitos o que ayudes a los no sé a los niños de no sé dónde o lo que sea no, no va por eso va porque tu mantenimiento tu página o tu sitio tiene una vulnerabilidad que no has tapado o que no has tenido cuidado en 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 proteger o que tiene una password muy muy pequeña o lo que sea entonces hay que tener en cuenta estos facts lo primero casi nunca tiene que ver contigo lo siguiente es que tiene que ver normalmente siempre con problemas de monitoreo y mantenimiento lo tercero que es importante es que la seguridad nunca es el 100% siempre vamos detrás de los hackers los hackers encuentran los agujeros y nosotros los arreglamos y otra cosa importante tener un SSL un certificado SSL en vuestra página no les protege de nada ¿vale? de nada es decir el tío o el usuario se comunica con el server de forma segura ¿vale? pero si ese usuario es un hacker lo único que vas a conseguir es que se comunique de forma segura con el servidor ¿vale? o sea ¿vale? es un hacker seguro ¿o qué? ¿vale? no protege lo único que hace es que lo que comunican de un punto a otro no lo puede escuchar nadie ya está ¿vale? pero lo que haya por los extremos no no tal y otra cosa que es importante tener en cuenta es una frase latina yo sube mucho de frases latinas viene a decir algo así como los humanos fallamos ¿vale? entonces cuando aquí hay gente que son este ¿cómo se llama? codificadores de temas y codificadores de plugins y demás y tal pues coño es probable y posible vamos a quitar probable es posible que porque somos humanos introducimos fallos o problemas o bugs o no tengamos en cuenta ciertas cosas y nuestro código no es perfecto ¿vale? entonces la seguridad tiene mucho que ver con esto ¿vale? el análisis forense no voy a entrar en muchos detalles básicamente es tener en cuenta que es hacer el backtracking es entrar en un servidor y ver qué es lo que ha pasado desde que el momento que se ha detectado el problema hacia atrás hasta el momento en el que entró el problema ¿vale? este servicio no lo hacemos en Sucuri pero tengan en cuenta que es otro servicio adicional que tendrían que contratar si les interesa realmente saber qué es lo que pasó ¿vale? suele ser lento no siempre da resultados y es caro ¿por qué? porque requiere un especialista muy muy cualificado para estas cosas y no siempre el hacker ha sido suficientemente bueno hacker voy a quitar la palabra hacker antes de que me mate ciberdelincuente no siempre se sabe o no siempre ha dejado pistas por ahí ¿de acuerdo? a veces hay que sacarlos por patrón y ya por último típicas checklists de cosas que hay que hacer y ahora de manera proactiva es decir antes de que les pase seguridad por capas ¿vale? tengamos en cuenta esto siempre la seguridad no existe en un plugin ni existe en cambiar una password ni existe no es un montón de cosas desde que sale de ti como usuario hasta que llegas a la página y recibes la información tenemos tú que eres o la persona que eres susceptible de ser hackeada a nivel social ¿no? eso es el hacking que le llaman tu dispositivo que requerirá tener un antivirus para comprobar que no hay virus activos la conexión que debería ser segura para que lo que conecte de un lado a otro deba ser seguro que el sitio web además reciba las conexiones y las analiza adecuadamente con un firewall que las credenciales sean password este fuerte que tu sitio esté bien monitorizado y que esté actualizado que la seguridad del server tu sitio está en un server también debe estar monitorizado y actualizado que la base de datos también esté monitorizada no te voy a decir actualizada puede ser optimizada pero bueno al menos monitorizada y sobre todo que exista un mantenimiento adecuado ¿vale? es una seguridad por capas vas atravesando un montón de capas principio mínimo privilegio tener cuidado a quien le dais permisos ¿vale? si le dais a vuestro primo porque vuestro primo va a escribir un post en vuestra página y le dais permisos handling pues que tengan en cuenta que a lo mejor no es necesario darle admin y con editor le vale y que después se olvidan a veces de que han creado esa cuenta ¿vale? y a lo mejor esa cuenta la ha creado para ese post en particular y le has puesto admin 123 porque se la tienes que decir por teléfono y la has cagado el gran olvidado no lo he comentado y seguro que muchos de los que están aquí de temas de seguridad me pueden pegar un buen coscorrón el escáner de integridad de ficheros evidentemente existe un escáner interno en el server que nos dice oye este fichero ha cambiado en estos bytes y no debería ¿vale? eso es lo que hace por ejemplo el plugin de Sukuri también otros plugins por no decir todos ¿vale? creo que lo pongo ahí ¿no? creo que toda la suite de seguridad lo incorpora es determinante porque nos va a contar si algo que no debía haber cambiado ha cambiado y el problema es que puede ser ruidoso ¿vale? si a mí me preguntan qué plugins son los que debo recomendar aunque les parezca muy raro yo no recomiendo el plugin de Sukuri ¿vale? el plugin de Sukuri se los recomiendo si tienen Sukuri y solamente o especialmente para todo lo que es lo que ven en el dashboard de Sukuri que es información sobre vuestra propia página sobre el escáner de ficheros y demás lo puedan ver desde el propio dashboard de WordPress pero a nivel de digamos herramientas o una baja suiza de temas de seguridad Wordfence es algo que yo suelo recomendar el resto de las opciones esas de voy a cambiar el URL del admin voy a poner no sé voy a quitar la versión de WordPress que no sea visible todo este tipo de cosas en realidad tienen una incidencia bastante baja en lo que es la seguridad de tu sitio ¿vale? si tenemos que ir a la mayor son las que les he comentado las backups ¿vale? una copia de seguridad limpia y funcional que puede salvar un mal día y el WAF famoso WAF que parece que estamos que somos perros ¿no? WAF el Website Application Firewall ¿vale? es un firewall solo para web es decir solo analiza el tráfico que entra por el puerto 80 y el puerto 443 si estás en modo seguro ¿vale? en el caso concreto bueno puede servir como una herramienta de análisis forense es súper recomendable tener un WAF ¿cómo funciona? yo siempre les digo a todos los que no entienden cómo funciona un firewall de este estilo es un túnel de limpieza como cuando metes el coche sale entra sucio y sale limpio pues igual las conexiones entran por un lado se identifican y solamente llegan a vuestro sitio si cumplen que no activan ninguna norma de algo raro por ejemplo cuando has identificado hackers que vienen de unas IPs específicas etcétera tener un WAF es importante limpia las conexiones que entran pero no afecta ni a correos ni nada solo es web ¿vale? y eso es todo muy bien charla súper completa vaya dos charlas para finalizar la jornada adelante va preguntas sobre ahí tenemos una protección activa pasiva de todo tipo yo tengo una pregunta tengo un cliente que lo único que hacían era entrar en la web y cambiarle el número de teléfono y el correo ¿qué tipo de ataque sería? eso es como cuando le dices a un médico oye mira tengo estos síntomas ¿qué enfermedad tengo? tengo que ver el caso concreto hay uno de los casos que yo no les he comentado aquí pero que es muy importante a veces ni siquiera es tu propio sitio web sino si tu sitio web está dentro de un vecindario pasa lo mismo que o sea es en un hosting compartido pasa lo mismo que con los vecindarios pues puedes tener vecinos ruidosos sucios etcétera entonces a lo mejor ni siquiera está en tu sitio web puede ser que a lo mejor esté en un sitio web que esté anexo ahora yo lo primero que te recomiendo es pasarle un scanner a ver qué pasa ese tipo de hackeos ya te digo yo que lo más probable es que no entre por ahí si será una backdoor yo no he hablado de backdoors en esta charla el backdoor da para tres charlas o diez puede ser una backdoor tienes algo en el sistema que no es detectable haciéndole una foto pero es un fichero que está ahí guardado y que lo están usando para entrar y cambiar cosas ¿vale? si es un WordPress la forma más bruta de cargarte eso o por lo menos tener una posibilidad de cargártelo es o bien sobreescribiendo el tema de WordPress o incluso migrando a otro a otro server directamente para ver si no es una cuestión de que ya han entrado por otro lado ya te digo la gracia es que no cambiaban nada más solo cambiaban el número de teléfono y el contacto tengan en cuenta que hay ciberdelincuentes que son inteligentes y prefieren no ser demasiado cantosos y tener ahí la posibilidad de ir haciendo chorraditas de vez en cuando ¿vale? si haces un defacement como los que hemos visto pues son muy cantosos sabes que está estropeado y lo primero que va a hacer es venirte la policía detrás y limpiar un poco lo que es ¿vale? entonces no te podría decir desde aquí lo he visto en muchas ocasiones en el caso concreto es teléfono y correo pero las que he visto son tiendas digitales que el correo de Paypal lo cambian entonces todos los pagos no van a la tu cuenta si te rastrean la web o sea si tienes un crawler ¿cómo lo puedes detectar? ¿con un servicio de estos de WAF puedes es suficiente o ¿y hasta qué punto se considera legal o alegal que te restreen la web? es una pregunta de la que yo no estoy demasiado cualificado para contestártela pero te puedo contar un par de cosas un crawler te refieres a un script estilo araña que lo que hace es revisar lo que tiene dentro de tu página y alimentar una base de datos con información de tu página sí vale un WAF puede ayudarte siempre y cuando esa araña ¿vale? esté declarada como algo que ya se conoce que está que es de hackers o de ciberdelincuentes o de empresas con dudosa reputación de hecho muchas veces miramos si eso pertenece a un dominio y si el dominio está blacklisteado o si está en una lista negra ¿de acuerdo? entonces ya eso nos da información sobre esa araña a través de un WAF se puede bloquear en gran parte particularmente te diría que la mejor medida para eso es mantener una buena higiene a nivel de acceso usando el robot .txt o usando el mismo fichero htaccess donde ahí pones normas y decir oye todo lo que no se parezca a esto y a esto no lo dejes entrar y punto ¿vale? una combinación de esas medidas debería ser suficiente gracias hola entre las cosas que podemos hacer nosotros mismos has comentado que podemos mirar los ficheros buscar la integridad etc sobre escribir con una copia limpia de Wordpress los plugins etc pero en la base de datos ¿tenemos manera de mirar si en la base de datos hay alguna infección hay código malicioso ahí o bueno es una buena pregunta buenísimo la base de datos es muy es el elemento más sensible de un sitio web ¿vale? ¿por qué? porque bueno las imágenes también pueden ser sensibles el texto bueno tal pero todo eso al final está en la base de datos ¿vale? o sea lo que hace que tu sitio sea tu sitio es vp content y la base de datos todo lo demás es core normalmente decirle a una persona que no sabe nada de MySQL o que no se va ni a acceder a través del PHP o no se va a qué buscar es complejo si tú has sido hackeado o has sido infectado mediante un ataque de Black Hat SEO y ya lo has identificado sabes que están vendiendo supuestamente tu página vende Air Jordan baratas pues puedes intentar entrar en el PHP MyAlmin buscar a ver si hay algún sitio donde está eso el problema es que los hackers no te ponen oye mira corta este trozo que es el que yo te he hackeado normalmente lo hacen así ¿vale? te lo meten en tu propio código legítimo y limpiarlo no es fácil ¿vale? requiere gente especializada entonces yo normalmente en la base de datos si está infectada ya te digo que lo mejor es que directamente trates con el hosting si el hosting entiende que con una sustitución de la vaca va bien o con sus propios operadores va bien y si no pues contratar o pillar a un servicio especializado como nosotros por ejemplo lo que hacemos ya es limpiarla con cuidado muchísimo cuidado gracias nada hola que tal felicidades por cierto gracias más plugins o mejor hosting y hablo de mod security en fin todo eso que tú ya sabes ¿a qué te refieres? con más plugins de seguridad te has centrado en hablar de plugins que ya sabemos y yo he visto pues muchos elefantes llevando ahí el circo entero y al final no aquí digo en webs y tal y al final no se habla de que la solución se debe de aplicar de arriba hacia abajo en este caso a nivel servidor reglas y petables y todas estas cosas y entonces te pregunto ¿más plugins o mejor hosting? yo diría que una combinación de ambas ¿vale? te diría que de hecho yo no soy partidario de llenar de plugins de seguridad nada en WordPress ni nada intento siempre recomendar a la gente que se basen en hosting de calidad ¿vale? o sea hay un problema que a lo mejor no se ha hablado mucho que es la confianza en el hosting en el que está nuestro sitio web no es una cuestión solo económica es una cuestión también de reputación y la reputación no siempre viene solamente porque oye tengo la mejor publicidad no también porque tiene el sistema de soporte detrás y el sistema de monitorización mejor y te da más seguridad ¿de acuerdo? entonces es un en ese caso yo diría que es más bien un 50-50 una cosa depende de ti que es tu sitio también depende de ti elegir ese hosting pero muchas veces no sabes muy bien lo que te juegas es lo que hay y la parte del server no está en nuestra mano normalmente es una cosa que está de mano del hosting o de la persona que tenga descontratada que se dedica a eso si eres esa persona que además domina el server pues evidentemente yo te diría que te centrarás más en la seguridad server siempre o sea como ha dicho desde arriba a abajo primero que no entren y que entre lo que entre lo entre lo justo y después ya si es legítimo por parte del usuario o por parte del propio sitio o es ligeramente legítimo que está en la grey list ya es responsabilidad del propio sitio ¿vale? Hola Néstor gracias por la ponencia y felicidades gracias oye creo que es una pregunta un poco difícil esta porque te voy a pedir que profetices un poco a ver pero tú con el background que tienes ya y con la experiencia que tienes ¿qué es lo que crees que vamos a ver en los próximos años en cuanto a avances tanto de seguridad como de hacking en el mundo de Wordpress? ¿hacia dónde crees que estamos yendo? ¿qué es lo que no vamos a encontrar en los ataques dentro de dos años? hombre si a mí me preguntara basándome en la experiencia que tengo en los últimos cuatro años ¿vale? lo que se va viendo es que aparte de que existe una concienciación mayor visto desde el punto de vista de un analista de sistemas como yo esto tiende a ser un poco de histerismo y llega a ser demasiado intrusivo en la vida de los propios sitios ¿vale? al final lo que se está viendo mucho es que los sitios Wordpress especialmente pero casi todos los CMS dejan de ser Wordpress tal cual y lo que hacen es cada vez dejarte menos espacio como usuario del sitio por ejemplo están todos los planes de GoDaddy Pro Manage Wordpress y demás que al final lo que hacen es quitarte responsabilidades pero también quitarte control para que no hagas burradas y de alguna manera darle más responsabilidad cada vez más al administrador del sistema entonces es muy probable que vayamos un poco hacia allá al final a separar lo que hoy conocemos como Wordpress y esa es mi opinión personal ¿vale? lo que conocemos como Wordpress como el software completo y dedicarte solamente a darte una serie de funcionalidades dentro de un sistema que puede ser el que sea y esas funcionalidades son las que tú tienes control para manejar siempre habrá románticos que prefieren oye, no yo quiero todo el control quiero mi server quiero mi seguridad y quiero mi VPS y quiero mi centro de datos y quiero mi conexión a DSL vale, pues genial pero al final para el usuario medio para aquellas personas que no son informáticos que no tienen tal lo más probable es que se le vaya quitando la responsabilidad en todo ese tipo de cosas vaya siendo asumida por empresas que se dedican a eso y solo exclusivamente te dejan que tú quieres un blog para poner post pues postea ya está te dejo el acceso aquí al post a esto y a lo otro que quieres cambiar algo del tal pues cambia de esto esto y esto y se acabó mientras menos opciones como una de las cosas que no he dicho aquí también pero siempre digo mucho como decían en el arte de la guerra mientras más puertas tiene tu casa o mientras una fortaleza más puertas tienes más vulnerables al final mientras más las reduzcas menos vulnerables y ese creo que va a ser el camino al final será un poco el estilo de lo que estamos viendo en Medium Medium que es la plataforma de blog SEO que está un poco más de moda cuando no quieres preocuparte de una plataforma propia pues creo que va a ser un poco ese el camino pero esa es mi opinión gracias la última ya ahora juntaremos ambas aulas y haremos aquí la sesión con Fernando o sea que veréis que va entrando gente y la otra sala no va a quedar nada o sea que estamos bien estamos aquí ubicados ¿de acuerdo? venga última pregunta por aquí mientras acaba de entrar todo el mundo Néstor si en mi propio correo recibo correo mío que yo no me he enviado esto es de hacker que hay que hacer con eso evidentemente lo tiro pero hay desde el punto de vista y sin ver el caso concreto te diría que hay dos posibilidades vale también puede ser que tengas algún formulario de contacto que esté que esté vulnerable en tu propia página web es decir puede ser un hackeado desde dentro desde el server pueden estar utilizando tu plato en concreto es un correo que no aparece en la web para nada el mío no aparece pues si es además desde ti mismo pero ¿sabes que es desde ti mismo? o simplemente lo pone arriba es que si lo pone arriba si miras en los detalles del correo a veces te ponen el nombre tuyo sí, sí, claro si voy dentro ya no pero a mis clientes les puede aparecer un correo mío igual y ellos igual no lo ven entonces abren pero ahí tendríamos que diferenciar si realmente está siendo mandado desde tu servicio de correo o simplemente está emulando que eres tú está emulando si lo está emulando ahí no hay más tutía que decirle a tus clientes marquen como spam este correo porque siempre hay discriminantes que los propios filtros de spam ya lo detectan pero que en cualquier caso se mantengan al tanto y ya está yo te digo si la plataforma tuya es la que está hackeada es otro rollo pero simplemente lo están mandando de otra plataforma emulando que eres tú ya ahí pasa lo mismo que con otros no estás hackeada siempre te están intentando emular gracias estupendo pues nada muchas gracias Víctor gracias gracias gracias